Muy buenas amigos, Apple lanzó ayer la cuarta beta para desarrolladores de iOS 17.2, iPadOS 17.2, macOS Onoma 14.2, watchOS 10.2 y tvOS 17.2. También salieron las correspondientes betas públicas, por lo que revisar el ajuste de actualizaciones de software para así poder instalarlas. Como hacemos siempre en este tipo de vídeos, antes de repasar todas las novedades que se han incluido, vamos a recordar los cambios más importantes que se han incorporado ya en estas tres betas. Las novedades más destacadas de la primera beta fueron la nueva de diario que fue anunciada en la Worldwide Developers Conference pero que todavía no había visto la luz, el soporte para la verificación de claves de contacto de iMessage, el acceso al traductor con el botón acción de los iPhone 15 Pro y la llegada de las playlists colaborativas en Apple Music. En la segunda beta, Apple añadió el soporte para la grabación de vídeo espacial para las Vision Pro, un nuevo menú en los ajustes para ver la garantía de nuestros iPhone y los equipos que tengamos vinculados con él y nuevas carátulas para nuestras listas de reproducción en Apple Music. Y en la tercera beta lo más destacado fue el regreso del fondo de pantalla animado con las esferas de colores. Un fondo de pantalla que ya estaba en versiones anteriores a iOS 17 pero que desapareció y ahora lo han traído de vuelta. Obviamente hay más novedades en estas tres betas pero bueno he resumido algunas de las más importantes. Como es lógico os invito a que veáis los tres vídeos que ya llevamos publicados en el caso de que queráis conocer todos los cambios con más detalle. Hoy toca analizar todo lo nuevo que hemos encontrado en esta cuarta beta de iOS 17.2 y por supuesto analizaremos su rendimiento en mi iPhone 15 Pro Max y en mi iPhone 11. También os contaré qué tal me ha ido la batería con la beta 3 de iOS 17.2 durante estos días. Así que venga, si estáis listos, comenzamos. La actualización pesó casi 600 megas en mi iPhone 15 Pro Max como en mi iPhone 11, un tamaño muy similar con respecto a lo visto en las betas 2 y 3. El número de compilación es el 21C5054B. Nos vamos acercando a la versión final la cual es inminente. No sería descartable que la próxima semana veamos directamente la versión Release Candidate y que en la semana del 11 de diciembre sea liberada la versión final. En el peor de los casos nos quedaría una beta 5 la próxima semana, una Release Candidate la semana del 11 de diciembre y el lanzamiento oficial el día 18. El firmware del modem es el 1.2205. Este no se ha actualizado con respecto a la beta 3 así que se sobreentiende que Apple está contenta con los cambios que se aplicaron hace dos semanas. Esto es importante porque como venimos diciendo en estos vídeos se espera que iOS 17.2 desolucione un problema con las conexiones del que se vienen quejando muchos usuarios desde hace semanas. Una novedad destacada que nos encontramos en esta beta es la posibilidad de poder personalizar tanto el sonido como las vibraciones de las notificaciones por defecto de nuestro iPhone. Si nos vamos a los ajustes de sonido y vibraciones veremos un nuevo menú llamado Default Allerge. En este menú y al igual que podemos hacer con el resto de avisos del sistema podremos seleccionar entre cualquiera de los sonidos que tenemos disponibles y así quitar el sonido de rebote que es el que viene por defecto para las notificaciones en iOS 17 y el cual no gusta a mucha gente. Una vez elegido el que nos guste también podremos cambiar la vibración que acompañará al sonido cuando nos llegue una notificación. Podremos elegir entre las 8 que vienen disponibles o incluso crear nuestra propia vibración personalizada realizando toques en la pantalla para marcar el ritmo y duración de cada vibración en la notificación en cuestión. También en esta cuarta beta Apple ha modificado el texto del ajuste de cobertura que reubicó en las primeras betas dentro del apartado general de los ajustes. En la beta 2 Apple añadió este ajuste con el nombre de cobertura y que en esta cuarta beta se llama Apple Care y Garantía, un nombre bastante más acorde a su función. Si nos metemos dentro aquí todo sigue igual, podremos ver la garantía de nuestros iPhone y de los dispositivos que tengamos enlazados, pudiendo revisar en todo momento cuando caduca esta e incluso tendremos acceso al botón que nos permite contratar Apple Care en caso de estar dentro del plazo correspondiente. Mientras hablo os estaré poniendo ahora algunas imágenes de la función de playlist colaborativas de Apple Music y que Apple añadió en la beta 1 para poder crear listas entre varias personas y que todas puedan añadir nuevos temas, reordenar canciones y bueno, varias opciones más. Pues bien, por alguna razón que desconocemos, Apple ha desactivado esta opción con la cuarta beta de iOS 17.2. Si nos vamos a cualquier playlist veremos que ha desaparecido la opción que nos permitía compartirla con más gente. Ahora bien, si ya estabais colaborando con gente en alguna playlist, esto sí que sigue funcionando. Por lo que, bueno, esto me lleva a pensar que Apple estará ajustando algo y que de cara a la siguiente beta o a la versión final, esta función estará de vuelta. Y si nos vamos a la de feedback, podemos ver cómo han resultado una gran cantidad de fallos que estaban reportados en las betas anteriores. Es más, ya quedan muy poquitos reportados, lo que me hace pensar que es muy probable que la semana que viene directamente tengamos la versión Release Candidate. Más que nada porque Apple en las últimas dos betas apenas está añadiendo cambios y se está centrado más en arreglar cosas y optimizar el rendimiento. Y antes de hablar del rendimiento, os animo a que visitéis lamanzanamordida.com si queréis apoyar el proyecto de La Manzana Mordida, ya que con vuestra suscripción nos ayudaréis, por supuesto, a hacerlo sostenible a largo plazo, pero también disfrutaréis de contenido extra, como un podcast que publicamos cada semana. Tendréis acceso a cursos, tendréis acceso a nuestra comunidad de Telegram y a regalos que hacemos todos los meses. Precisamente, en unos días regalaremos a un suscriptor un iPad mini de sexta generación. Así que, ya digo, visitad el enlace que tenéis en la descripción, lamanzanamordida.com. Ahora sí, venga, continuamos. Turno de hablar del rendimiento de esta cuarta beta. A ver, como os vengo diciendo en los vídeos de las betas anteriores, el rendimiento de iOS 17.2 en general está siendo bastante bueno, tanto a nivel de sensaciones mientras nos movemos por el sistema como a nivel de puntuación cuando realizamos los test givens que miden el rendimiento al que puede llegar el procesador en tareas de un solo núcleo y de varios núcleos. Precisamente voy a empezar mostrando la puntuación en mi iPhone 15 Pro Max con esta beta 4. En single core obtuve 2933 puntos y en multicore 7138, lo cual, si lo comparamos con los registros de las betas anteriores, son muy similares. Lo que hace ver que Apple poco más va a poder optimizar el rendimiento en equipos recientes como el iPhone 15, al menos con iOS 17.2. Ya veremos luego en futuras versiones. Lo positivo, al fin y al cabo, es que iOS 17.2, aún con sus novedades, tiene una mejor optimización que iOS 17.1. Y si nos vamos al iPhone 11, el test me da los siguientes resultados. 1788 puntos en single core y 3852 puntos en multicore. En este caso, hemos mejorado un poco los registros en pruebas de un solo núcleo, pero hemos retrocedido 100 puntos en los de múltiples núcleos con respecto a la beta anterior. En cualquier caso, el rendimiento es muy bueno y se confirma la enorme mejora vista en la beta anterior con respecto a la beta 1, la cual hizo que, bueno, en mi caso saltasen todas las alarmas. Y en cuanto a la batería, la semana pasada os comenté que mis sensaciones no eran para nada buenas y en el iPhone 15 Pro Max. Os mostré esta gráfica en la que, bueno, se podía ver cómo mi consumo se había disparado al 80% en los días posteriores a la instalación de la beta 2. Ya os contaré, ahora en unos días, cuando pueda utilizar esta beta 4, qué tal me va. Pero con la beta 3 durante estas dos semanas, mi consumo afortunadamente se ha estabilizado. ¿Cómo vais a poder apreciar en esta imagen? En la que, bueno, se puede ver el consumo de batería que he tenido en estos últimos 10 días y, como se aprecia, apenas superó el 50% en la mayoría de casos. Ojo, obviad el consumo de este lunes y este martes, dado que ambos días he estado haciendo mucho uso de la app de FaceTime y en el iPhone, lo cual altera un poco mi media diaria, porque, bueno, no es una app que use regularmente en el iPhone, normalmente la utilizo más en el Mac. Ya os contaré en un próximo vídeo de betas o de la actualización de iOS 17.2, sí, bueno, se confirman estas buenas sensaciones con esta cuarta beta. Y hasta aquí el repaso a todo lo que tenéis que saber de esta cuarta beta de iOS 17.2, una versión que no ha traído apenas cambios, como era de esperar, teniendo en cuenta que se encuentra en fase de optimizar recursos y realizar arreglos de cara al lanzamiento que os comenté antes, que será inminente. Una versión que además será la última que veamos este año, dado que Apple a mediados de diciembre se irá de vacaciones, si sigue la tradición de todos los años, y no lanzará nuevas betas hasta enero. Y por cierto, hablando de versiones, estad muy atentos al canal, porque está sonando con fuerza la posibilidad de que Apple libere esta misma semana iOS 17.1.2, una versión menor, pero que traerá algunos arreglos reportados por algunos usuarios en las últimas semanas y también parches de seguridad. Si sale finalmente, pues bueno, aquí os avisaremos, haremos un vídeo, así que no olvidéis de darle al botón de suscribirse si todavía no lo habéis hecho. En fin, amigos, poco más por mi parte, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos mañana con otro vídeo, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!